Música Ay, si uno echa sus ganas al aire, siempre he criticado Y yo sí tengo los motivos para expresarlo así Porque yo siento que he perdido lo que había ganado Y quiero refugiarme en alguien para ser feliz Yo buscaré una que tenga tu cuerpo Donde hallaré una que tenga tu cara Una que tenga buenos sentimientos De aquellos tiempos cuando a mí me amaban Todo ser humano tiene un doble Y el tuyo donde andará Y esos son los motivos que a un hombre Le dan ganas de llorar Paciencia, paciencia Es lo que me dicen todos mis amigos Regresa, regresa Porque si no vuelves me siento perdido Yo buscaré una que tenga tu cuerpo Donde hallaré una que tenga tu cara Una que tenga buenos sentimientos Y que se porte como tú en la cama